Chiqui chiqui all the time, chiqui chiqui all the time If you want it, you got it, I'm burning inside chiqui chiqui all the time Mr. Feel Bad checking in for the remix So alive, let's go crazy, amazing, get into the line Dale mami, ven aquí, olvídate del VIP Eso es para los que se creen rico, vino así Dale que tú puedes, me encanta como mueves Llevo las series aquí con las mujeres Formando cuadros, yo muerto, no raro Es simple, yo suelto y salgo, dile algo Pa' que tú veas como mi gente te rompe en la frente, parna Dime quien te manda a meterte como Armando Pérez y Julio Volteos los locos que te rompen el bom Pero dale mami, que te rompo el bom Dale, dale mami, que te rompo el bom Chiqui chiqui, Mr. Hey Blue You're my first for the day and the night Chiqui chiqui, Mr. Boyzú Where has the girl, where has the love Chiqui chiqui, come feel this vibe Come along, sing time of the night Chiqui chiqui, girl, you are the one ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!